Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y volvemos con estos peculiares test de velocidad de Android 6 En el que la única cosa que queremos probar O comprobar en este caso Es como dos terminales considerados de distinta gama O distintas especificaciones Pueden servirnos para nuestro uso diario Sin tener que gastarnos una buena pasta en un terminal Android En este caso la comparativa no es más especial en cuanto a hardware Ya que vamos a comparar el LG G2 que tengo a mi izquierda Contra el HTC Desire 816 que tengo a mi derecha La comparación no es en cuanto a dinero Ya que los dos terminales ahora mismo están en el mismo precio Aproximadamente unos 300€ cada uno Sino en cuanto a la potencia de su hardware Tenemos un terminal Full HD contra un terminal HD Un terminal de 5,1 pulgadas Quiero recordar el LG G2 Contra otro con 5,5 pulgadas de pantalla El cual, el primero, el LG G2 Cuenta con el procesador Snapdragon 800 a 2,3 GHz Y este cuenta con el procesador Snapdragon 400 a 1,6 GHz Ambos terminales son 4 core, 4 núcleos Y el LG G2 cuenta con 2 GB de RAM contra 1,5 GB de RAM Y vamos a hacer el test peculiar que hacemos nosotros Que es para que veáis en el uso común, el uso diario del terminal Abriendo aplicaciones que todo el mundo utilizamos en el día a día Aquí tengo la carpeta preparada Vamos a abrir las dos carpetas Y como siempre vamos a empezar abriendo en 3, 2, 1 Abrimos Twitter Como veis, el HTC Desire 816 Tiene un rendimiento excepcional Ya ha cargado completamente el Twitter Mientras que el LG G2 ha acabado de cargarlo un par de segundos después Vamos a abrirlo de nuevo Abriendo Twitter en 3, 2, 1, ya Y como veis, han ido al unísono Perfectamente cargadas en ambos terminales Y listos para funcionar Para que echemos una ojada a nuestro Twitter Vamos con Facebook en 3, 2, 1, ya Lo mismo, se adelanta con mucha diferencia El HTC Desire 816 Que es un terminal que me está asombrando muchísimo Y recomiendo a cualquiera Como veis, ya se han cargado Bueno, se están cargando las imágenes todavía Pero van a la vez Aunque el HTC Desire 816 Ha entrado quizás un instante antes Vamos a abrir de nuevo en 3, 2, 1, Facebook Y como veis, se adelanta En este caso, el HTC Desire que tengo a mi derecha Vamos a abrir Play Store en 3, 2, 1, ya Y vuelvo a pasar exactamente lo mismo Un segundo prácticamente diferencia Ha cargado ante el Snapdragon 400 Que el Snapdragon 800 Ambos terminales tienen su firmware original Aquí tenemos el HTC Sense 6 El HTC Desire 816 Android KitKat contra Android KitKat Y aquí el firmware original del LG G2 Lo que con el Google No Launcher Vamos a abrirlo una vez más Abriendo Play Store en 3, 2, 1, ya Y como veis, se ha adelantado de nuevo El HTC Desire Vamos con Flipboard Y abrimos Flipboard en 3, 2, 1, ya Están cargando los dos Van prácticamente al unísono Vamos a terminar A que acaben de cargar las imágenes En este caso van prácticamente igual Pero tenemos que esperar a que se muestre la imagen por completo Aquí ha ganado el LG G2 Pero nada, por unas milésimas de segundo Vamos a salir de aquí Y vamos a pasar las páginas un poquito Veis que van cargando También tener en cuenta Que tengo una velocidad de internet un poco limitada Y ahora mismo estoy subiendo vídeos al canal de Youtube Así que la carga también Es relativamente lenta Pero por la conexión propia mía de internet Aunque los dos terminales juegan con lo mismo en contra Vamos, vamos a abrir una vez más Flipboard Abriendo Flipboard en 3, 2, 1, ya Y como veis Ha cargado antes el HTC Desire 816 Todavía el LG G2 está procesando para cargar las imágenes Y como veis aquí le ha sacado por lo menos 5 segundos de diferencia Bien, como veis no hay tanta diferencia entre uno y otro Vamos a ver fotos de Google Plus En 3, 2, 1, ya Esto ha sido prácticamente igual Lo haremos otra vez Abriendo fotos en 3, 2, 1, ya Eh sí, prácticamente igual Quizás un pelín más rápido el HTC Desire Y ahora vamos con Google Gear Que necesita de bastantes recursos gráficos Abriendo Google Gear en 3, 2, 1, ya Aquí lógicamente Ya estaba cargada la aplicación Y aquí se está cargando Vamos a esperar a que se acargue de todo en el LG G2 Y vamos a abrirla de nuevo Se está acabando de cargar Tened en cuenta que esto es gracias a la conexión de internet Aquí estaba bastante más zoom Y aquí estaría más o menos igual Vamos a irnos para atrás Vamos a irnos a la multitarea Y vamos a irnos a la aplicación de Google Gear en 3, 2, 1, ya Vamos para atrás Como veis las diferencias son mínimas Quizás cuando se necesitan más recursos Pueda ser un poquitín más rápido el LG G2 Pero ya os digo que el HTC Desire 816 Es un terminal que me está asombrando muy positivamente Un terminal con un procesador de 4 núcleos A 1,6 GHz Que le mete caña a un terminal de 4 núcleos A 2,3 GHz En el Dragon 800 En el Dragon 400 Ya os digo que es un buen terminal Los dos son muy buenos terminales Yo estoy muy contento con mi LG G2 Pero aquí tenemos un potente HTC Desire 816 Que está a la altura de los terminales de gama alta No, 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 no